Satanás en la siguiente oración, y se dice así, Señor Satan, por tu gracia concédeme, te pido el poder de concebir en mi mente y ejecutar lo que deseo hacer, el fin que alcanzaría con tu ayuda, oh poderoso Satanás, el único Dios verdadero que vive y reina para siempre jamás, te suplico que inspires a el demonio amor a manifestarse ante mí, que él pueda darme una respuesta verdadera y fiel, para que pueda lograr mi fin deseado, siempre que sea apropiado, para su oficio, esto respetuosamente y humildemente, pregunto en tu nombre, Señor Satanás, que me consideres digno, Padre, oh Gran Señor de la oscuridad, te pido permiso para retirarme, mi consulta ha concluido, salve Señor de los reinos profundos, salve a ti, Señor Satanás, que me consideres digno, Señor de los reinos profundos, salve a ti,